Oye, oye, el official remix de Motive. No se asuste. Vamos a darle otro. Ok, ok. Y lo sigo contigo. Me calientas y tu cuerpo me entera. Si tú eres la que baila, puento, se representa. Es altera lo tuyo, dile que no como cuenta. Tú quieres bellaqueo y conmigo experimenta. Si te gusta y me arrebo, puento, se inventa. Que se escuche los paris, que en el bajo se sienta. Cada cuerpo que me tira, yo sé que lo revienta. Si tú eres para mí, mami, no te empresta. Me motiva, te motivo y por eso te persigo. Me provoca al bailar y me pierdo contigo. Me provocas, vamos a ser más que amigos. Me provocas, entiende lo que te digo. Me motiva, te motivo y por eso te persigo. Me provocas al bailar y me pierdo contigo. Me provocas, y me pierdo contigo. Me provocas, y yo sigo contigo. Tú me provocas, escucha, hagamos y desboca. O sea, ya estás buscando que peguemos la boca. Socia, tú estás bien, pasas de copa. Te convierte en mi rey, mi choca. Voy a trujártela, desmantelártela. No creo que necesites panty, ma y voy a quitarte la muñeca. Motivaste a Gabor de la comisión. Ra, ta, 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 ups. Baje tu pantalón. Hablando claro. Mami, la vista está violenta. Ninguno de estos bobos, mami, rey. Eso es así. Los barrimos. Y el bobo no es carmienta. Y va a ser el momento y deja que el bajo se sienta. Me motivas, te motivo y por eso te persigo. Me provocas al bailar y me pierdo contigo. Me provocas. Vamos a ser más que amigos. Me provocas. Envieres lo que te digo. Me motivas, te motivo y por eso te persigo. Me provocas al bailar y me pierdo contigo. Me provocas. Y me pierdo contigo. Me provocas. Y lo sigo contigo. Me motivas, te motivo y por eso te persigo. Me provocas al bailar y me pierdo contigo. Me provocas. Vamos a ser más que amigos. Me provocas. Envieres lo que te digo. Me motivas, te motivo y por eso te persigo. Me provocas al bailar y me pierdo contigo. Me provocas. Y me pierdo contigo. Me provocas. Y lo sigo contigo. Ya tu sabes Que crece el gigante El remix Chito Agawel de la conciencia Ese soy yo Pa' tu saca tu vela De la lucha Perdiar hasta abajo Es pa' nadie Ya tu sabes DJ Guero El cráneo El ven del cráneo El trato del motil Que crece el corazón